Julio Chávez, no hay que perdérselo, realmente va a estar fantástico. Vuelve a la pantalla del 13, Julio Chávez. Lo vimos como padre de familia, ¿se acuerdan? La familia Chocacleán. Luego lo vimos como puntero. Después fue Guillermo Graciani, el abogado. Y ahora va a ser un médico, el médico de penitentes, el médico del pueblo, al que todo el mundo quiere y en el que todo el mundo confía. Pero también es un asesino. Antonio Cruz es su personaje, pero él nos cuenta todos los detalles sobre signos. Ahora todos creen que los van a matar. Antonio es un hombre que te aseguro que se levanta a la mañana pensando que va a ser el bien. Nunca va a creer que va a ser el mal. ¿Qué es lo que los lleva a matar? Lo que él entiende es que es justicia. Lo que él entiende que es redimir al mundo y limpiarlo de lo que es la impureza. Este hombre tiene una doble vida y un doble entendimiento. Mirá, tiene una contradicción muy atractiva. Es un médico, pertenece a la ciencia. Y la astrología se lleva muy mal con lo que entendemos que es la ciencia. Porque la ciencia, entre otras cosas, dice, demostrame lo que estás hablando. Y la astrología no tiene esa posibilidad de demostración científica. Él fue formado por una madre que era astróloga. Una astróloga tapada en el pueblo. Nadie sabía que ella tenía conocimientos astrológicos. Inflama al hijo y lo alimenta de mucho conocimiento astrológico. Y le pide que él mantenga eso en secreto de por vida. Cuando él cumple 56 años por una cuestión astrológica que tiene que ver con la vuelta de Saturno. Él comprende que llegó el momento de hacer justicia en relación a la muerte de la madre. Y justamente advierte que todos los responsables o los que han tapado este asesinato. Son todas personas de un signo diferente. Y que juntos completan el, digamos, círculo zodiacal.